Contratara a Wendy con otra compañía y le pagara. Puede ser, claro. Eso sí. Puede ser por one shot, eh. Miren, Wendy revela que ella le pasó el documento a Poncho. ¿Será que Denigris fue quien lo filtró a los medios? Insisto, nada de polémico aquí, pero bueno. Claro que sí, Esteban. Nada. ¿Dónde le firmaste? Yo no sé quién les pasó la carta. Hola, si te iba a decir quién. No, yo no. Yo la verdad, la carta, yo te voy a decir algo. Yo la carta te la pasé a ti. A mí. Se la pasé al Poncho de Denigris. Ayer le dije, ayer le mandé mensaje, ayer le mandé mensaje. En el grupo, tenemos un grupo donde estamos todos y ayer le mandé mensaje y dije, oigan, este, qué onda, cómo le hicieron, cómo le hicieron. Pero yo nomás tenía, ¿verdad? Tenían usted, este, nomás Poncho, de allá de México, Poncho. Y Nico se la pasé, pero Nico ni en cuenta. No, yo no tampoco. Y Poncho se rió en el grupo y yo dije, ay, este perro fue Poncho. Yo dije, no, ha de haber sido el pinche Denigris. Ahí está. Pero, pero, pero seguramente Mayer también tenía una copia. Pues claro. Seguramente. Pero también, o sea, de ambas partes está porque él también, pues está demostrando con ese documento que no se está pasando de lanza, ¿me explicó? Que es una carta compromiso. El más beneficiado, pues obviamente es Mayer. Pues mira, aquí pasó algo que se dejaron de hablar, hubo hasta chitomatazos, ¿por qué? Porque dice Wendy que no le, no le gustó la, 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 pues no la, la manera, exacto, la forma. Que casi, casi le tronó el dedo y ya a partir de que trabaja conmigo comercialmente. Oye, si a mí me generan cuatro millones de pesos, tampoco me voy a poner, tampoco me voy a poner muy exquisito. Yo no te voy a ir a vender aquí, yo no te voy a ir a vender aquí, para un evento, porque si no te lo consulto antes, oye Macías, fíjate que tengo este contacto, ¿te interesaría? No lo, no lo haría yo sin preguntarte, ni tampoco decirte. Señor Lavalle. Ay, ya, ya tengo, me dijeron que ya me firman estos documentos. Señor Lavalle, ¿usted no escuchó lo que acaba de decir el señor Macías? Sí, sí. Que dice que si le va a generar cuatro millones de pesos, que no le importa que lo trate como un gusano, si usted quiere. Así es que, mire, si gratis me trata mal en el chismorreo, que no con dinero me trate de otra manera. Ah, pues ya, que le caiga con el billete, señor Lavalle. Bueno, voy a decir algo, yo tengo un contrato, pero pues no por cuatro millones, pero siempre cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Que vaya a pagarle a los guaraches. Que incluye, cuando menos viene con comida. Paguele a los guaraches que le debo. Por lo menos viene con un par de tachitos a vivir a estos diarios. Es un sopecito. Véreme mis tacos de canasta, me los debe todo el día. Uy, qué mal. ¿Usted le debo la vida, señor Lavalle? Claro, bueno, no, todo va a quedar saldado el 11 de marzo, que es la entrega del Oscar, y que estará en casa del señor Macías. Eso sí, vestido de barbatos yo, porque hago honor al honor que nos hizo el barbatos. Ay, perdón, todos estaremos. Bravo, señor Lavalle, por su esplendidís. Ay, que por cierto, es el día del camarógrafo, felicito. Ahí está, ahí está. ¿A qué felicitas, Ivona? A todos mis compañeros y a mí. A todos mis compañeros y a mí, primo Mario. A duras penas, saben ponerle enfoco.